Con el inicio de la temporada 2016-2017 de la Liga de la Asociación de Baloncesto Estudiantil, los equipos representativos de la Universidad Anáhuac Jalapa comenzarán su calendario competitivo. Definitivamente tenemos que hacer valer la casa y hacer valer la condición del local, principalmente porque la comunidad universitaria y el ambiente que está generando dentro de la misma y la expectativa hacia los equipos deportivos es mucha, entonces no podíamos fallar en esa parte a la comunidad y gracias a Dios se están dando las cosas como para que así se haga. La instalación se inaugura, es de manera funcional ya una de las mejores instalaciones en el estado, yo creo. Ya nada más es la puesta a punto en cuanto a detalles en la rehabilitación de los vestidores y los baños y es lo único que prácticamente hace falta en la instalación. La temporada de la Liga AVE inicia el 22 de septiembre en Territorio León, donde el equipo Anáhuac Jalapa sostendrá 13 partidos. En cuanto al voleibol de sala, acudirán del 14 al 18 de septiembre al Nacional de Clubes en Córdoba, posteriormente del 20 al 23 de septiembre en la Copa UV en Jalapa y participarán en el regreso de la Liga Veracruzana de Voleibol en octubre. Recientemente estuvimos en la junta informativa o parte de la Asociación Veracruzana de Voleibol y bueno, al parecer es un proyecto interesante, grande, bien organizado, en el cual apenas estamos en la organización de la misma, apoyando a la Asociación Veracruzana y pues obviamente nuestros equipos tanto tienen el nivel como estamos en la disposición de hacerlo. En teoría tiene una duración máxima de tres meses, yo calculo que estamos empezando por ahí de octubre, noviembre, diciembre. Esa sería prácticamente la liga, dependiendo de los equipos que se terminen por dar de alta. Para el 2017, la Universidad Anáhuac Jalapa será sede del Campeonato Nacional Zona Oriente de Voleibol de Sala, programado del 5 al 9 de abril y previamente la eliminatoria regional del 11 al 12 de marzo. Para más deportes, Cristian Pale. La Universidad Anáhuac Jalapa